Esta reciente tu adiós Y aun me duele Pero como ya lo ves De amor nadie se duele Aunque tu creías que Yo jamás se iba a poder Por mi mismo valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Que he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Por qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otra Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Porque se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedo en otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Y voy en el proceso Y voy en el proceso Y voy en el proceso Que es la encantadora mija Voy a ver si lo arreglo con los besos de otra Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Porque se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedo en otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Porque se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Pueda lograrlo